Y en el año próximo, cuando se conozcan los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, Dilepsio Núñez, presidente de la comisión que evalúa a los aspirantes, dijo que han sido tomados en cuenta 90 aspirantes a la Cámara de Cuentas. Dentro de los entrevistados este jueves estaba el señor Pedro Ortiz, miembro actual de la Cámara de Cuentas.